Deportivo Español Tienes porte de grandeza al mostrar con tu destreza el dominio del balón Deportivo Español A tu equipo lo formaron inmigrantes que llegaron a esta tierra con amor Yo sostengo que el fútbol no puede continuar de esta manera porque hay clubes como el nuestro, Argentino Junio, Ferro, Platencia y alguno más que no podemos continuar, la gente no nos acompaña hemos llegado tarde, entonces la gente del Deportivo Español que tenemos una colectividad tan grande no viene a la cancha y si no hay recaudación no se puede sostener un equipo en primera entonces conviene buscar inversionistas que se hagan cargo de la situación no solamente en la reunión de hoy sino que reaccione concorriendo a la cancha del Deportivo Español y incrementando más los socios que vamos a poner una cuota de 8 pesos para que la gente pueda ir a la cancha profundamente avalando el proyecto de juntar 200 personas que aporten mil dólares cada una de las 200 personas por ahí con 100 nos arreglamos de los 100 ya tendríamos más o menos 50 personas que estarían dispuestos a poner mil dólares hace 15 años que Río Suárez está en el club, gobernando el club hace 15 años el Deportivo Español no existía, estaba en primera C, jugaba en cancha de barraca central hoy tenemos un equipo competitivo en primera división A tenemos esta institución, 24 hectáreas propias, el capital federal pileta olímpica, cancha de fútbol, cancha de tenis, cancha de padre no lo hizo todo Río Suárez, pero el 90% sí yo soy un fanático de la privatización, es decir, pero los socios del Deportivo son los que mandan los socios han dicho, no va la privatización, no va el cambio de nombre y no va Mar de Plata y yo tengo que hacer lo que ellos digan lo de Macri quedó totalmente terminado hoy, no se le vende a Macri el club y no va a Mar de Plata y no se cambia de nombre, ahora tenemos que buscar otra solución ¿hay 7 propuestas además de Macri y de otros empresarios? hay 7 propuestas, sí me llamo Río Sioane y soy Río Sioane y trabajo para Río Sioane yo no dependo de nadie, no dependo de ningún periodista no dependo de ningún intermediado de fútbol no dependo de nadie, dependo de mi persona y el grupo que me acompaña eso es así y punto yo no tengo por qué hablar de dirigente, yo hablo de mi persona yo soy así y el que le gusta, le gusta y el que no, me da igual yo no estoy pendiente de nadie ¿me escucha? yo tengo mi propia vida, nunca estuve pendiente de nadie en el Deportivo Español siempre he respetado a todo el mundo y he respetado a los dirigentes, a los que son dirigentes a los que son coimeros no bueno, ¿cuánta gente va a haber esta tarde ahí en Deportivo Español? especialmente los fundadores van a ver jugar un partido importante en su propia cancha y que ahora, a partir de ahora, nadie nos puede sacar de esta cancha gracias a Dios muy bien, gracias, yo se gane él sí no es normal, no te pelees con él, por favor bueno, hablando de normal, justamente ¿qué se lució usted en el fútbol? y me gustó el fútbol, es un gran negocio en el fútbol, además tiene una... menos mal que lo reconozco es un gran negocio, ¿entendés? porque no te veo pateando una pelota gallego, realmente, nunca se ganan grandes diferencias y con eso ganas plata, ¿no? es que es sincero, que lo comenta usted que va siempre al frente pero con el español la habrá ganado Guita, vos me dijera con un River, con un Boca, un Vélez Favento fue un sinvergüenza es decir que pegó a dirigentes nuestros no tiene capacidad de técnico para aguantar estas cosas un hombre de la jerarquía de él y del fútbol argentino como fue no tiene que insultar ni putear bueno, yo no sé cómo comenzó eso, no lo vi yo lo único que vi, bajé de arriba y vine a calmar los ánimos y quiero que la policía actúe para terminar con estos atorrantes del fútbol argentino que están pagos por los dirigentes del fútbol es decir, como pasó este señor que dio con el paraguas de atrás a un dirigente nuestro lo llamó, lo fustió, lo llamó hijos de puta a los gallegos y a los españoles ¿pero por qué? ¿cómo comenzó? ah, no sé, yo eso no lo sé yo lo que ni uno que digo ¿qué pasó en la plática? ¿no se puede gritar un gol? ¿no se puede festejar? bueno, yo, este, decir a mí que me pueden decir cualquier cosa pero gallegos, hijos de puta, no entonces le dije al señor ¿por qué me había tratado así? y empezaron a gritar yo no me iba a pelear no tengo por qué pelearme Ortega va a jugar al fútbol español ¿usted pagaría tanta plata para un jugador así? no, de ninguna manera yo no me quiero meter en las cosas internas de cada club lo felicito a River que vendió muy bien son muy buenos vendedores pero esa es una locura pagar tanta plata ahora le viene bien a la Argentina porque ahora los jugadores argentinos se cotizan bien en el exterior y uno está contento por eso, ¿no? ¿va a triunfar Ortega en España? yo tengo mis dudas ¿por qué? porque allá el juego es muy fuerte muy duro este es un gran jugador de un gran dominio de pelota pero no sé si va a resistir esa presión tan dura como es el fútbol español ni en el técnico ni en el español hoy volvimos a creer en el técnico y en el equipo primero quiero decir que yo no me quise enfrentar con Lederman porque no tiene categoría moral para juntarse con mi persona ¿por qué surge este entredicho Río Suárez? porque el señor Lederman el partido belgrano y español es decir este putió lisa y llanamente al señor catalano al señor Mesqui y a toda nuestra delegación del deportivo español es decir el señor Lederman en Belgrano de Córdoba es muy hombre con esas palabras le quiero pedir al señor Juvenal que no me dirija la palabra porque no tiene capacidad para juzgar mi honestidad hay que mejorar el nivel de dirigente de la AFA hay que hacer una asociación de dirigente de la AFA hay que cambiar la ley de juego de la AFA yo estoy de acuerdo con torneos y competencias que se portó muy bien con todos los clubes lo que no estoy de acuerdo como se están manejando las cosas y quiero aclarar que excluyo a Grondona porque Grondona siempre dice ustedes tienen algo que decir todos van allí a chupar a las medias a Grondona hay que terminar con los intermediarios baratos del fútbol argentino y la culpa la tenemos los dirigentes hay que hay que blanquear el fútbol argentino hay que blanquear las deudas que tienen los clubes hay que blanquear que la gente lo debe Racing no puede pagar nunca más la deuda y no es deuda de Stefano hay que buscar una solución con el gobierno de blanquear eso como pasó en España y que las deudas del fútbol argentino que no se paguen ni a la AFA ni se paga un querido no se pague nada y con algo del PRO de que se descuente eso y se blanqueen y se vayan a sociedades anónimas ¿por qué la Argentina no quiere la sociedad anónima? porque tenemos miedo los dirigentes de perder el puesto si total los jugadores son de las personas privadas del fútbol argentino ¿por qué la asociación de fútbol argentino permite que intermediarios que ni se conocen manejen prácticamente una institución de fútbol? le pregunto ¿por qué? porque somos malos dirigentes porque en otras partes del mundo no existe esto existe en la Argentina porque en la Argentina no se habla claro hay que blanquear periodistas que están a sueldo en los clubes y falta que la gente se sincere hay engaños la gente va al comité ejecutivo de la AFA y dice amén y baja de allí y sale desconforme porque no tienen coraje porque son baratitos muchos de ellos porque no son baratitos son con un pasaje a Estados Unidos o con una o con algo paradiático ya está no todos algunos de ellos incultural porque si nosotros somos cultos yo por ahí no soy culto decir tengo poco estudio y por ahí no digo las cosas como debo decir digo que hay que hay que jerarquizar el fútbol argentino fíjese usted en el tercer piso que no hay una oficina para un vicepresidente no hay una oficina para nada entonces hay que jerarquizar los directivos del fútbol argentino y Grondona no tiene la culpa porque Grondona da la oportunidad que la gente hable entonces ¿por qué nosotros quise decir antes? estamos viviendo cantidades importantes de plata y luego aparecemos contratando a un jugador una fortuna de plata entonces el gobierno dice así que ustedes contratan a fulano o mengano y nos piden a nosotros que no paguemos ¿por qué estaba tan seguro de que ganaba español? porque uno siempre está seguro habló con Dios a la mañana y me dijo que no perdíamos ¿entendés? entonces ¿y a la noche qué le va a decir? ¿y a la noche? es que se equivocó ¿qué va a hacer? no manejo nada del club ni lo quiero manejar yo quiero que mi comisión directiva al cual es mi comisión directiva que se ocupen un poco más del club nada más porque el Deportivo Español tiene que ser un club grande cada uno tiene una política determinada yo quiero únicamente para Río Cevane para mi comisión directiva y para los socios la mejor institución de la Argentina y la vamos a tener punto de eso no me cabe duda qué malo pasó no me pagas y te vas a pasar a David bueno hemos pasado por la realidad del Deportivo Español de Río Cevane ¿eso que vamos a ser campeón o subcampeón? bueno bueno al margen del partido que perdimos con River no perdemos más ni con Boca ni con River en la segunda rueda no perdemos más Español no pierde más que era un mueble gratis este se lo da amigo, un amigo no, no, no amigo no le escucha me mueble gratis ¿sabes la escenografía del programa con los muebles del señor? sí, sí, ¿cómo no? la podemos hacer yo ahora te digo que está jugando un partido increíble y toda esa obra estamos con el señor Río Cevane realmente un partido bárbaro ¿no? Español no pierde más ¿qué? ¿quién me miras? Español no pierde más ¿no pierde más? no, no pierde más porque vamos a poner en el arco una valla para que la pelota no entre lo vi que estaba festejando el día de la primavera usted partido político ¿va a ser serio? muy serio va a ser de verdad muy serio y vos vas a ser uno de los primeros que te vas a tirar él el ascensor no le llega a la terraza Ríos no me llega no, no me llega Ríos, perdón mucha gente tiene ganas de hacerle esto Ríos ahí está mucha gente tenía ganas de hacerle a Ríos ¿se gane eso? Deportivo Español sos de casta muy valiente es por eso que tu gente hoy te alienta con fervor Deportivo Español tienes porte de grandeza al mostrar con tu destreza el dominio del valor Deportivo Español a tu equipo lo formaron inmigrantes que llegaron a esta tierra con amor